El campeón Sergio Maravilla Martínez en Madrid. ¿Cómo andas, Sergio? Buen día para vos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Pero muy bien nosotros. Y bueno, siempre es un placer tenerte, ¿no, Sergio, acá? Y sos el padrino de la trasnoche, ¿sabías? Madre mía, qué honor, qué lujo el mío, ¿no? A un año de... Claro, a un año y días nada más del primer programa que estuviste vos, Sergio. Es verdad, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, es verdad. Sí, sí, sí. Estábamos en plena pandemia, ¿no? Creo que era comenzando. Apenas comenzamos. Claro, seguimos. Che, ¿cómo está, hablando de la pandemia, cómo está la situación en Madrid puntualmente? Y estamos esperando ahora el día 9, este domingo, van a sacar nuevas medidas porque se termina el toque de queda, se termina el estado de alarma. Así que hay que ver qué es lo que van a decir. Es una incógnita espectacular, ¿no? Porque hay mucha gente, ya que ya estamos hartos, muchachos, de todo esto. Estamos con ganas de ver cómo se... Pero no se sabe. Hay que esperar al día 9, a las 10 de la mañana, a 10 y media, van a sacar los nuevos comunicados. Bueno, sin embargo, va a empezar también el verano. Esto a todos nos lleva a pensar que puede llegar a mejorar la situación. Y tiene que ver con el turismo también y la gente que pueda llegar a Madrid. Y eso ya se está hablando, se prevé que llegue gente, que este verano sea normal, digamos. ¿O no va a haber posibilidad de eso, Sergio? Normal, normal, lo que se dice normal. Lo que conocíamos nosotros como normal no va a ser, por lo menos por un par de años, y ya es algo bastante sabido, creo, por lo menos aquí en Madrid, ¿no? El tema del turismo es raro acá porque, por ejemplo, una persona que vive en la provincia de Guadalajara, que está a pocos kilómetros de acá, o sea, linda con Madrid, digamos, ¿no? Está cerquita. No puede acercarse a Madrid o no puede entrar a Madrid, pero una persona de Francia o de Alemania sí puede venir a Madrid. Hay cosas raras. Entonces, ya es como... Ya es como momento de poder, por lo menos, hacer cosas con coherencia. Pero, claro, el virus parece ser que no se mueve con lógica, de repente ataca por un lado, de repente por otro. Entonces, no sabemos por dónde nos pueden... ¿Con qué nos van a sorprender? Sinceramente, no se sabe. Sí que hay ya muchísimas ganas de, por lo menos, el toque de queda que deje de ser a las 23. Quieren que se extienda más, pero claro, eso es un deseo del pueblo, por decirlo así. ¿Cómo te afecta a vos, Sergio? Porque si bien tenés tu faceta de boxeador, donde amplianos, tenemos entendido que te estás preparando para volver al combate, también está tu faceta de actor, ¿no? ¿Estabas haciendo una obra de teatro? ¿La estás haciendo actualmente? La estoy haciendo actualmente. De hecho, hoy, esta noche, tengo otra función más. Va muy bien. Se llama Bengala. Es una obra que escribió Alfredo Meña. Fantástica, ¿no? Maravillosa obra que escribió Alfredo Meña. Y la está dirigiendo Adrián Navarro. Y la verdad que está hermosa. Yo estoy así. Lo que pasa es que, trabajando mucho, muy bien, fue muy duro. Porque lo que me pasó con Bengala fue que se acercaba la fecha de mi combate del mes de diciembre pasado. Y el estreno de Bengala, entonces, estaba entregando para combatir a 10 asaltos, a 10 rounds, con un rival que no sabía quién era en un principio, pero iba a ser difícil, como todos los combates. Y, además, el estreno de la obra de teatro, que es una presión bastante intensa, ¿no? Así que, ahora, sigo con eso. Sigo con Bengala, ya sin la misma presión de antes, pero sí con la lógica de cualquier actor, digamos. Ahora, tengo preguntas para hacerte, perdona, Karo. Y en Bengala, ¿qué papel haces? Perdón que te pregunte desde la ignorancia, Sergio, pero ¿qué representás allí en el escenario? O sea, es un unipersonal. Bueno, en realidad hay un compañero mío, tengo un compañero en el escenario que hace la música en directo. Él va viendo la obra y va musicalizando cada momento de Bengala. Yo represento a Bengala, que es el protagonista, que es un boxeador de unos cuarenta y pico de años, con una vida un poco desordenada, o bastante desordenada, que está luchando por la supuesta última pelea o último combate. Pero además represento, o sea, además, soy siete, seis personajes más Bengala y seis personajes más juntos en el escenario, conviviendo al mismo tiempo con el boxeador. Es una obra que está muy loca, muy loca, muy loca. Yo represento, en un minuto por ahí, soy seis personas juntas. Está genial, es un desafío brutal para mí. Qué gran desafío, claro. Así como lo decís, bueno, un unipersonal siempre es un desafío. Pero más allá de eso, quiero saber cómo es hacer teatro, cómo es desarrollar la faceta artística, poder hacerlo durante esta pandemia que no termina. ¿Cómo lo haces en cuanto a la venta de entradas? En cuanto a de manera virtual, de manera presencial, tuviste que suspender funciones, hay aforo. Contame eso para saber también cómo está la situación allá. Bien, el aforo está al 50%. Hay unas medidas tremendas cuando entras al teatro, te llenan de alcohol, las butacas están todas llenas de alcohol y te dan los guantecitos de plástico para que no tengas contacto con nada. Todo el mundo con mascarillas. Hay un protocolo que seguir y es muy férreo porque las multas son muy duras, no puede haber equivocaciones, no puede haber errores. Entonces no se lo permite. La gente del teatro quizás es de las más golpeadas acá porque, qué sé yo, en un avión la gente está pegada uno al otro, pero en el teatro te dicen que tienes que estar a dos metros de distancia. Entonces, bueno, hay que adaptarse a eso. Yo me adapto bien. Sé que el aforo es al 50% y hay que aceptarlo y no nos queda otra. Entonces, hacemos funciones. Sí que hubo algunas que suspender, pero eran el año pasado. En un sitio que le faltaba ventilación, por decirlo así. Un teatro pequeñito, hermosísimo, pero muy cerrado. Así que ahora estamos en un teatro un poquito más abierto, un teatro distinto, pequeño también, en el Nueve Norte. Y las restricciones obligan a hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas bien. Y yo cuando termino de actuar, saludo a la gente. Está la costumbre de terminar de actuar, ir al camarín y salir a saludar a la gente. Y hoy ya casi no se hace eso. Yo solamente salgo si tengo algún amigo, algún conocido. Bueno, espera que me doy una ducha, salgo por la otra puerta y nos vemos ahí afuera. Pero si no, antes era salir, darse un abrazo con cada uno de los asistentes, fotos con todo el mundo, charlitas. Hoy en día eso ya no pasa. Y la parte pugilística de tu vida, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el próximo combate de Maravilla? Bien, tenía un combate en abril, tenía un combate en marzo, tenía un combate en junio. Nada. Todo, pausa. Claro, ahora estamos viendo para agosto, septiembre y ya con firmeza, ya estamos viendo para agosto, septiembre hacer una velada aquí en Madrid. No sabemos si va a haber algún campeonato en juego, algún título. En teoría sí, pero en teoría hay que ver si del otro lado aceptan, porque hay tres posibles rivales, dos o tres, tres posibles rivales que tienen sus campeonatos. Ninguno es mundial, pero claro, yo necesito un combate exigente, necesito un combate fuerte, necesito rivales duros, porque ya estoy y ya cumplí el 99% de mi carrera. Es más, yo ya superé el 100% de lo que podía brindar de mi carrera, el boxeo que me podía brindar a mí. Ahora estoy con el bonus, estoy con el extra. Claro, es un plus. Exacto, este es un plus que tengo que es maravilloso, para mí es fantástico, ¿no? Y lo estoy aprovechando, es como recién escuché cuando me presentaban. Estoy en el mejor momento. Claro, estás en tu mejor momento. ¿Sentís, Sergio, que lo estás disfrutando más ahora, que no tenés esta mochila de ser el campeón, de tener que seguir adelante? O sea, como que estás en una etapa de tu vida que se nota de afuera como que de verdad estás disfrutando cada cosa que elegís hacer. ¿Es así? Infinitamente más, sí. Antes era muy difícil disfrutar, era muy difícil, la verdad. Yo vivía arriba en Fórmula 1, o sea, uno se mueve por inercia. No me daba tiempo a celebrar muy poco conmigo, o sea, celebrar conmigo. No hablo de irme de fiesta, cosa que nunca hice. Pero digo, no me daba tiempo a celebrar porque yo ya estaba mirando mi próximo objetivo y vivía encerrado en una burbuja solo viendo objetivos, nada más. Y estaba desde mi burbuja al objetivo. No había plano intermedio, no había un estado de calma, de paz como puedo tener ahora y sobre todo de desarrollo de conciencia, de hacer las cosas a conciencia como estoy haciendo ahora. Sabiendo que tengo mis 46 años, que estoy con esta parte que es un regalo que me vino y que lo acepté y que lo estoy aprovechando. Pero, claro, estoy en una parte tan buena, tan fantástica, porque mi rendimiento físico está siendo muy superior al que tuve antes, porque tengo un manejo distinto al que tuve antes. Estoy descubriendo las cosas maravillosas. A ver, si podemos ahondar en ese concepto, que está bueno. Vos decís que la experiencia o esta adultez, siempre fuiste adulto, ¿no? Pero tenés como una maduración de experiencia que te hace valorar más, incluso el entrenamiento. Digo, ¿te sentís mucho más consciente ahora? Totalmente, totalmente. Ahora conozco, lo que pasa es que antes no conocía mis limitaciones. No conocía, yo iba, iba, iba e iba hasta que me rompía todo. Ahora conozco mis límites, por lo menos los límites que me dan las lesiones que fui teniendo en toda mi carrera. Y la exigencia, bueno, dejo de exigir y dejo de romper. Digo, si sé que algo se va a romper, antes yo sabía que algo se podía romper e igual lo hacía. Ahora tengo la conciencia de decir, piso la pelota, hablo con los médicos, hablo con mi preparador físico, mi entrenador o con los tres, con todos juntos. Junto al equipo digo, miren, muchachos, esto, esto, esto no puedo hacerlo. Pero quiero desarrollar esto, esto y esto, que son probablemente mis mejores herramientas ahora. Y vamos, estoy sacando unos rendimientos que no los tuve en la vida. Fueron increíbles. Lo de levantar peso, lo de tener velocidad y potencia, tengo muchísimo, muchísimo más que antes. Y lo que tengo es una resistencia a nivel físico y a nivel mental muy superior también. Nosotros te admiramos por la persona que sos, ¿no? Pero también es admirable la fuerza de voluntad que tenés día a día. Porque tuviste lesiones, estás en otro país, tuviste millones de combates, todo. Y siempre querés un paso más y un rival que esté a la altura. O sea, siempre un desafío más. ¿Eso es parte de tu esencia? ¿Es algo que te propusiste y que dijiste, bueno, lo quiero lograr ahora que me conozco mejor? Es algo que una pregunta. Claro, porque, ¿qué pasa con eso? Yo soy así, ya mi naturaleza es así. Pero con el tiempo fui desarrollándolo, fui entendiendo y conociéndome más. Y conociendo también más cositas de la vida, ¿no? O sea, es un aprendizaje diario. De aquí hasta que el día que me vaya yo voy a seguir aprendiendo. No solo en boxeo, sino en todo, como ustedes también, ¿no? Como todos los seres humanos. Y me pasa de darme cuenta que la vida es una sola, que el tiempo se va, que si dejamos pasar algunas cosas, ya no van a volver. Yo antes quería que el tren pasara una sola vez. ¿Vieron el tren que decimos? Yo también, sí. No, no, yo quería que pasara una sola vez en la vida. No, no, tenemos un tren diario. Bueno, si es el tren, yo todas las mañanas me levanto y me agarro. ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase que tiraste! Tenemos un tren diario. Me encantó, ¿eh? Porque viste que a veces nos hacen creer cosas, Sergio, que caro, y a la gente que nos mira. Viste que hay gente que nos hace creer esos mandatos familiares o sociales. Justo esa frase que diste es una frase letal. Che, el tren pasa una sola vez. Y dijiste, no, es mentira. El tren, como dijiste, pasa todas las mañanas. Exacto. Todos los días y todas las tardes y todas las noches. Tenemos que estar atentos y tenemos que estar, o sea, yo por lo menos tengo que estar atentos. Tengo que saber qué es lo que quiero conseguir en mi vida, cuáles son mis objetivos y trabajar por ellos. Esto es, no es que pase un tren que un día se llamó suerte, me golpeó la puerta, abrí, me dijo, hola, soy una suerte. No, eso no existe. Esto es salir, buscar, luchar y pelear. Y claro, como tengo la posibilidad, tengo mis piernas que me funcionan, mis brazos me funcionan, la cabeza que más o menos dentro de todo funciona. O sea, digo, tengo las herramientas, que soy yo, ¿qué más puedo querer? Ya está. Ahora déjeme a mí. Ya que sé que tengo las herramientas, déjeme a mí que yo voy a buscar más. Qué lindo escucharte. Te queremos, te admiramos. Te envidiamos. Estamos así. No, viste cuando dicen te envidiamos sanamente. No, no existe la envidia sana. Nosotros te envidiamos en serio, Sergio. Mira esa capacidad aparte. O sea, además piensa, tiene reflexiones, ayuda un montón cada vez. Sos una especie de influencer, porque más allá, influencer no es solamente el que tiene millones de seguidores en las redes, ¿eh? Un influenciador es aquel que con su ejemplo de vida puede generar en un otro algo motivador, algo positivo. Porque para darnos la cabeza contra la pareja está la vida. Viste que hay gente que va por la vida dándote cosas negativas. No, te va a pasar esto. No, no, querido, dejame que la vida me muestre lo malo. Va a pasar una sola vez entre ellos. Pero además, dejame que lo malo me muestre la vida. O sea, ahora lo bueno, está bueno contagiarlo, ¿no, Sergio? Exacto, exacto, de verdad. También que uno nunca aprende con los problemas ajenos, ¿no? Uno nunca aprende. Y eso está bueno también. Por ahí, vieron que a veces cuando uno es chico le dicen, no, no hagas esto, que te vas a golpear, te vas a golpear. Tu papá sabe, o los mayores saben, u otra persona que se cayó, sabe. Pero hasta que no te caes vos no vas a aprender. Bueno, eso también es genial. Y eso me da a mí, el saber que hoy tengo 46 años y muchos me dicen, che, mirá, estás grande, Sergio, ya. Y a veces digo, pero si no sabes qué hacer con tu vida, vos vas a saber lo que yo quiero hacer también. Claro. Y digo, sé que estoy haciendo las cosas bien, sé cuál es mi objetivo. ¿Qué es una locura? Por supuesto. Pero cuántas locuras fantásticas cambiaron el mundo y cambiaron la vida de mucha gente, ¿no? Pero qué tupel que te dijo que estabas mayor, por favor. No, no, no. Lo escucho a diario. Me encanta, ojo, me gusta, me gusta escucharlo. Está en su mejor momento, Maravilla Martínez. Está como usted, señor Hach. Está en su mejor momento, ¿verdad? No, quiero decirlo, Maravilla Martínez está en su mejor momento. No está tan bien como yo, vamos a decir la verdad. Pero está en su mejor... El pelo, el pelo. ¿Quiere hacer un duelo? Es un pedazo, Héctor. Un duelo de estado físico, ¿podemos hacer? Me envidia el pelo, Maravilla Martínez. Y yo le envidio todo lo demás. O sea, menos el pelo, le envidio desde la frente hasta abajo todo lo demás. Sergio, un gusto como siempre que estés con nosotros, temprano, le pones toda la onda. Como siempre, bueno, todo el éxito que ya lo tenés y que cada vez tenés más éxito. Porque como él lo dice, y yo lo sigo en redes, hablo bastante seguido con él, es un tipo que siempre está activo. No existe esperar a que te venga a rozar la suerte y te regale la vida. La tenés que salir a buscar vos. Y Maravilla, dos de la mañana, el otro día creo que hablábamos cuando cerrábamos la nota, y creo que recién había venido a entrenar. Siempre está haciendo algo o estaba lavando la ropa a las tres de la mañana, una cosa así, no me acuerdo ya. ¿Se lava la ropa solo, Sergio? Claro, claro, tengo que hacer todo solo, lógico, lógico. ¿Ah, todo? ¿Lava, plancha, cocina, todo? No era lo que faltaba. Se me da bien la cocina, se me da bien la cocina, sí, sí, sí. Era lo que faltaba. Bueno, hay un match, me parece, ¿no? ¿Hay un match acá? No, yo no hago nada, señor H. No, por eso, Sergio hace todo, Sergio hace todo, vos no haces nada. Claro. Hay como coincidencia. Sería como muy buen roommate. Bueno, cuando Carolina Bajaldeman vaya a Madrid, para en tu casa, entonces. Fantástico. Yo soy una plaga, no hago nada, Sergio, perdón. La brilla reluce, así que qué más, ¿no? Qué más pedir. Excelente. Muchas gracias. ¿Cuándo lo vamos a visitar? Porque él no va a venir a Argentina, por lo pronto. Bueno, 2022, segundo semestre de 2022, estate atento que podemos llegar a estar por ahí, Sergio, ¿eh? Cuenten conmigo, ya saben, yo los espero en el aeropuerto, si hace falta. Listo. Listo. Somos amigos de Madrid. Y por acá, por Argentina, ¿te vamos a tener o no? Sí, ganas hay. Lo que pasa es que estoy con el próximo combate mío, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, fue extendiendo la fecha, digamos, ¿no? La fecha. Y tenía pensado combatir en junio. Digo, bueno, hago el combate de junio y voy a Argentina. Pero claro, no hay combate, no hago combate en junio. Entonces, se hace en septiembre. Entre junio y septiembre tampoco hay tanto tiempo para poder irme a Argentina. Así que mejor prefiero esperar. Y ya después de septiembre haré mi viajecito a Argentina. También tenemos pensado llevar bengala para allá. Sí, por supuesto, la queremos ver. Te queremos ver. Sergio. Sergio, se va a dar, se va a dar. Lo visualizamos. Un abrazo grande. Gracias por estar siempre con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo, Héctor. Un abrazo, Carolina. Chicos, los quiero mucho. Gracias, un placer. Es un placer. Es un aplauso. El campeón en vivo en la tres noches de Canal 26. Bueno, chicos, nos damos todos los gustos, querida. ¿Se le anima, señor H, a combatir? A lo único que me anima a combatirle es el hopo. Mostrarle que yo le gano. Pero después, él me envidia el pelo y yo le envidio. Mirá, desde esta rayita, ¿ves? ¿Es esta raya? Hasta abajo todo el envidio a Maravilla Martínez. Por favor. El pelo que tiene, tiene 46 años. Sí, pero parte de la cabeza, todo. Es un ser especial. Es un ser especial, de verdad. Se quedan con nosotros. Ahora más información y seguimos hasta las 4. Euronews.